La niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural alrededor del mundo. En la sucursal Santiago de Cali hemos presenciado diferentes tipos de problemas viales y de salud. En este caso estamos preguntándole a los taxistas cómo ha afectado la movilidad y la seguridad en Cali. Pues la lluvia como tal afecta el riesgo de la movilidad y de toda la ciudad, ¿no? Y a eso se le suma el mal estado de las vías, ¿no? Que empeora todavía, el agua empeora más esa situación. Mucho, el trabajo, todo se complica, las vías, hay inundaciones, todo. ¿Tú crees que esto afecta en la movilidad? ¿Qué sectores? Más que todo en el sur y en parte del distrito. Bueno, inundaciones sí se ven mucho por las lluvias, por lo plano, pero así que hayan habido estragos en las laderas por deslizamientos. Cali parece detenerse ante los aguaceros. Que esta sea una ciudad plana ubicada junto a una montaña es un punto desfavorable cuando se trata de evacuar aguas. Esta situación va también de la mano con la deforestación que se registra en la ladera, donde la pérdida de cobertura vegetal por cuenta de las invasiones causan que el agua de escorrentía llegue mucho más rápido a la parte baja de la ciudad. Tenemos la invitación para que tengan cuidado y sean más responsables al momento de andar en las calles cuando hay lluvias fuertes. Seamos responsables y mantengamos el debido distanciamiento y cuidado con los demás. ¡Gracias!